El día pasado conocimos el pronunciamiento, ya sabíamos el de la causa de retribuciones, y ahora estamos pendientes de la causa de la demarca capital. Han sacado una resolución de fallo, este, bueno, sería muy extenso, muy muy extenso, de hecho el equipo de la Fiscalía lo está analizando paso por paso para ver las medidas procesales a seguir, ¿no? Esto puede ser en caso de que no haya medidas de investigación respecto de los que han sido confirmados los procesamientos, bueno, estaríamos encaminados ya al requerimiento de la evaluación al juicio y el próximo juicio de la República. Bien, doctor, ¿se puede pensar que estamos más cerca de la elevación al juicio aquí en Catamarca? Bueno, a ver, vuelvo a repetir, los procesos penales tienen tres etapas, una que es la de la sospecha, donde ya ha sido superada porque han sido llamados en proceso, indagados, pero la otra etapa es la de la probabilidad que el autoprocesamiento es justamente lo que acaba de confirmar la Cámara Federal de Tucumán en los casos en que los ha hecho y en eso, en el veto de esos imputados, bueno, se abre ahora con el requerimiento de evaluación al juicio y la posterior citación al juicio por parte del Tribunal Federal, se abre lo que se llama etapa de la certeza, que es el juicio a la república, ¿no? Bien, perfecto, entendido. Doctor, también días pasados... Por eso, por eso, disculpame te interrumpo, porque ahora es que estamos revisando el fallo para saber si quedan medidas procesales para cumplirse, o sea, de carácter investigativas, a pesar de que la fiscalía no tiene la causa denegada para la investigación y sí, en cambio, que se le ha reservado la investigación para él. Después veremos, o sea, a ojo de este fiscal, yo ya le dije mil veces en todos lados que a mí no me parece correcto que un juez sea juez y parte, porque en la tentiva, si bien es cierto, no es parte, pero dirige la investigación, o sea, no está escéptico a las medidas, digamos, no está limpio para decir cuestiones, sino que sí, de cuestiones sobre que él ha trabajado. Entonces, digamos, un juez investigador, la idea del juez investigador ya no existe en ningún lugar. Claro, doctor. Eso, bueno. Sí. Ahora estamos evaluando alguna medida que da alguna medida para pedirla, y si no, bueno, señalar declarada, cerrar la instrucción y llevarla a la etapa siguiente. Permítame profundizar en lo que usted acaba de decir, porque hay un apartado en el fallo de la Cámara Federal de Tucumán donde le piden más certezas al juez federal Miguel Ángel Contreras en cuanto al no procesamiento de algunas personas involucradas. ¿También se hace referencia a esto, doctor? ¿Habría que analizar estas situaciones puntuales? Bueno, por eso le digo. Justamente eso es lo que el equipo de la Fiscalía está viendo, porque la causa tiene gente con esta falta de mérito, a ver si no se olviden que este estadio procesal corresponde al año pasado. Claro. ¿No? Entonces hay que ver si entre el pasado y el momento que estamos viviendo hay medidas o actos que sean considerados hechos nuevos y que se pueda pedir que se revoque la falta de mérito y se solicitó un procedimiento de esa gente que la Cámara ha dicho que hay que investigar un poco más. Bien, doctor, también días pasados, para ser preciso, ahora más de una semana, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, habló respecto a esta situación, aunque no es vinculante en este sentido. ¿Y va en el mismo sentido de la Cámara Federal haciendo un llamado de atención al juez federal? Si usted me quiere responder, ¿qué análisis hace sobre eso? Ahora, lo que dijo el doctor Casal es que a su criterio, los fundamentos o la falta de fundamentos eliminados por el juez federal no lo convencen para diáltamos, para expedirse respecto de la competencia federal de la cuestión. Sí, por otro lado, son atendibles los fundamentos de la justicia de Córdoba. Eso es más o menos lo que se ha dicho. Ahora, yo tengo mi criterio y me lo reservo porque, bueno, uno puede coincidir o no. En este caso hay otros antecedentes de la causa, justamente la causa de Tucumán, de Intense Live, que es exactamente el mismo proceso. Y bueno, ahí se han expedido por la competencia federal. Bien, doctor, en cuanto a la situación que su fiscalía se encuentra trabajando en este fallo de más de 100 hojas, hay una situación que creo neurálgica y tiene que ver con el lavado de dinero, lavado de activos. ¿Hay tiempo, doctor, todavía para trabajar en ese sentido? Obviamente. Obviamente, justamente. Imagínense ustedes que lo que es hacer un requerimiento de elevación a juicio de una causa que tiene prácticamente más de 200 cuerpos. La complejidad, la extensión, la multiplicidad de imputados, las numerasísimas o innumerables en distintas alternativas procesales que se han sucedido en el expediente, tiene, o sea, la verdad que ha perdido la cuenta de 85 incidentes o un poco más o un poco menos. Y bueno, y cuestiones que se están suscitando diariamente. Muy bien, que el juez federal ha pedido ayuda en su investigación, ha pedido ayuda al Ministerio Público de Tucumán. Claro. Eso es lo que conocemos por completo qué aporte ha hecho o no el Ministerio Público de la Justicia Orginaria de Tucumán. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque. Esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil. ¡Dale! ¡Llévalo en cuotas fijas! Entrá a creditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.